Este día, Juan Guaidó sorprendió al mundo entero declarándose como presidente encargado de Venezuela, ante tal manifestación, líderes de diversos países de Latinoamérica y el mundo han expresado su apoyo, incluso las redes sociales Facebook e Instagram. Hasta la mañana de este día, en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, todavía se podía apreciar una palomita color azul que sirve como sello de verificación al tratarse de una cuenta oficial. Sigue a detalle la lucha contra el régimen de Maduro Aparentemente, la compañía de Mark Zuckerberg ha reaccionado a las declaraciones del presidente de USA Donald Trump, al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al respecto, ninguna de las compañías ha manifestado una postura al respecto. ¡Suscríbete al canal!